Muy contenta, estoy viniendo con mi sobrino, con mi esposo, con mi hermana y justo le estaba contando a los chicos que nosotros de chicos veíamos Don Gato y mostro que salga la película Vengo a hacer un Don Gato, muchas expectativas porque yo lo traía mil veces así que con ganas de verlo Ay si, yo bueno, esa es la época de mi generación me encanta, me encanta Benito sobre todo Don Gato y su pandilla siempre resolvían todos los problemas que ellos se hacían grandes problemas, pero al final no eran tan grandes Hola Don Gato, ¿cómo está Don Gato? Era muy tierno Don Gato, ¿no está bien? Ayúdame, por favor Bueno, no está un poquito ronco ese Benito, ¿no? Sí, estuvo muy entretenida, para que mi hijo se haya quedado en todas las películas está bonita, yo no me acordaba mucho de la historia de Don Gato ni los personajes de Benito, sí Benito sí, pero está bien entretenida Ay, ay, Don Gato, Don Gato ¿Cómo hace Benito? Claro, ¿qué tal? Soy Rosana Fernández Maldonado y los invito a que no se pierdan la película de Don Gato y su pandilla va a ser genial Sí, les invito a que vean Don Gato, es una película muy divertida, muy linda así que tienen que venir con todos, con toda la familia Amigos, dense una vuelta por el cine, ya se estrenó Don Gato vengan con sus hijos, están muy buenas, 100% recomendable Claro que sí los invito, miren, ya empezó Don Gato y su pandilla en 3D así que vamos a estar con un lento, así que lo van a tener acá acá, frente a sus rostros todos los personajes, esos personajes que ustedes ya lo pueden enseñar a sus niños así que vengan a ver porque está súper divertida la película así que vamos a ver a Don Gato y su pandilla en 3D ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!